Saludos Venezuela Te presento a CienOfertas.com Para comprar, vender y alquilar Un solo sitio CienOfertas.com Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos exclusividad y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos Y vista a sus sueños de gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un Alberico Muy buenas tardes Hoy 5 de septiembre Del año 2023 Muchas cosas que tenemos que decir A través de este programa de Youtube Voy a tratar un tema bien interesante Vamos a abrir Con un tema policial Ustedes saben Que Cuando comencé en el periodismo A mi me fascinaba La fuente policial Trabajé el caso De Sibel Naime La muchacha que mató Por unos gatos Por un gato Y escribí un libro Un librito Llamado La gata turca Trabajé el caso De Gustavo Polidor Escribí también Un libro llamado Quien te mató Polidor Escribí sobre las cárceles Venezolanas Y escribí mucho Sobre aquel sonado Caso Del abogado Que mató a la abogada La gaeta Arizaleta Que mató a Mercedes Mota Todos estos casos Me curtieron Pues Y hoy en día He retomado El tema policial Con mucha angustia Con mucha No sé Porque me duele Lo que viene ocurriendo Sobre todo Los protagonistas Es gente muy joven Muy joven Y Acaba de suceder Bien lejos de aquí De Venezuela El caso de El médico plástico Asesinado por su pareja Daniel Sancho En español Y el médico Se llamaba Edwin Arrieta Fue asesinado En Peilandia Su pareja Lo desmembró Lo descuartizó Y todo fue Premeditado Es un caso Bien engorroso En Tailandia Y sobre todo Se hace más engorroso Por el tipo de relación Que llevaban ambos Una relación marital Presuntamente Del otro género Ahora Ahora Me llama la atención Aquí en Venezuela En ese clima Donde comienza A emerger Una droga Que llaman La zombie Que pone la gente Zombie Caminando Sin rumbo Esta droga Que está haciendo Estragos En los Estados Unidos Y en otras partes Del mundo Me ha llegado A Venezuela Tiene un efecto De cinco o seis horas Pero en ese tiempo Las personas Pueden cometer Cualquier barbaridad A mí me llama la atención En este caso No creo que Tenga nada que ver Con la droga zombie El asesinato De Caterin Pichardo Esposa De un De un concejal Del PSU Presuntamente Este concejal No se sabe el motivo Todo indica Que es un motivo pasional Roció de gasolina A su esposa Y le prendió fuego En presencia De sus dos hijos Uno de los dos hijos Chacho ya grandecito Tomó también candela Y Fui a ir al hospital Y a las pocas horas Dado De acta No así su mamá Que corrió peor suerte Y yo me digo Tiene que haber estado Amarrada la señora Imagínense Que rocié gasolina Se convierte en una bola De fuego Y empieza a correr Por toda la casa Que puede ser pues Porque ya no pierde El conocimiento De una vez Una muerte atroz Horrible Este señor Resulta que la persona Resulta que la persona Que la asesina Es su pareja Y es director En una alcaldía Y es miembro De un partido De gobierno Que por cierto Inmediatamente En las redes sociales Comenzaron a decir Esos son los chavistas Asesinos Que nos manejan Se olvidan también Que en tiempos De las guarimbas Varios chavistas Fueron Carbonizadas Es profeso Por gente De la oposición Lo cierto es Que hay un ambiente De descomposición Muy grande Fíjense Un par de días después Un día después Pierde la vida Anthony Córdoba De 28 años Su victim Vamos a decir Su victimaria Es Churaima Piña Una muchacha De 23 años Ella Era su pareja Pero se lo contaban Discutían mucho Porque ella Lo celaba mucho Y Le revisaba el celular Le reclamaba Por los mensajes Le reclamaba Sus llegadas tardes Y una de esas discusiones Que ocurrió Hace unos par de días Le clavó una tijera En el pecho Y lo mató Con el crimen anterior Ella se va a la fuga Bueno El anterior no se dio El anterior se entregó Pero esta se dio a la fuga Y se metió en la casa De una tía en Garapita Hasta ya fue localizada Por El CICPC Ahora permanece Detenida A las órdenes De la fiscalía O sea No vamos a hablar Nada más Del feminismo Feminicidio Vamos a hablar De una mujer Tan joven Se vea comprometida En el asesinato De su pareja Eso se ve Muy poco Hay análisis En la historia Del crimen En Venezuela Donde No recuerdo Ahora el nombre Pero Estuve leyendo De una mujer Que era una mujer De la clase media 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 No asa Pero media Asesinó a su esposa A la salida De un hotel En Sabana Grande En Sabana Grande Elena Puey Por celo Lo sorprendió Juan Amante Y lo mató Fue un caso Muy sonado Pero eso ocurrió Hace casi 50 O 60 años En Caracas Tenemos que tener Muchos cuidados Algo está pasando En Venezuela Vámonos con unos compromisos Y ya regresamos Bien Estamos acá Conversando pues Sobre Esos acontecimientos Esos sucesos Que están Que hacen Preocuparnos mucho De tinte policial Que seguían sucediendo En Venezuela Con mayor intensidad Durante los últimos tiempos Eloy Jiménez Por ejemplo El concejal Del PSU Director de una alcaldía En En Aragua Mata a su esposa Catherine Dayana Pichardo Como yo les dije Yo supongo Que para matarla Tiene que haber De repente Como le roció gasolina Porque si no Le echa Vamos a poner Que la rocíe gasolina Y a lo mejor Él también Le alcanza el fuego Si no está amarrada Pues Amarró a su esposa Una cosa dantesca Irío a uno De sus hijos Quedan dos huérfanos Una madre Cadáver Y un hombre Y un hombre Condenado A la distancia En un abrir Y cerrar De ojo Y el hombre La mandó Por celo Se entregó En la policía Vamos a ver La imagen De Lloyd Jiménez En el CICPC O sea Mejor dicho No Que se entregó El CICPC Inmediatamente Que ocurrió esto En la alcaldesa De Mariño En la alcaldía Donde trabajaba Este señor Como director Giovanna Sánchez Emitió un comunicado Sobre el crimen Y rechazó Este y cualquier acto Que atiente Contra el bienestar De las mujeres No se trata De las mujeres Se trata de los hombres También El crimen Es crimen El crimen No tiene género O sea Me parece una idiotez Que la alcaldesa Condene el crimen Porque es un crimen Contra la mujer No Contra Contra la sociedad En definitiva Todo el mundo Empieza a hacer conjeturas Que si se trata De un sociópata Que si se trata De un psicópata Etcétera Lo cierto Es que el cuadro Si nosotros Comenzamos a revisar Las redes sociales La gran cantidad De violencia Que se transmite A través de las redes sociales Y todas coinciden Con infidelidades Bueno Cualquier tipo de cosas Las mujeres Que le montan A sus maridos Los hombres Que le montan A sus mujeres Etcétera Estamos construyendo Un mundo Al revés Un mundo lleno De odio Un mundo lleno De todo este tipo De vicisitudes Y hay que tener cuidado Porque viene alimentado Por las drogas Además Y en la medida Que la droga Se vaya expandiendo Báyanse Porque ustedes Vean imágenes Por ejemplo Vamos a ver Esa imagen De Los Ángeles San Francisco Ahí están Y ven ustedes Esa gente Abandonada A su suerte Deambulando Por las calles De San Francisco Gente joven Víctimas De la droga Esta llamada Zombie Vamos a sociedades Que han sufrido Como El problema De la droga Como Colombia México Donde altas autoridades Del gobierno mexicano Se han visto Prometidas En la droga Igual que en Colombia Y no nos extrañaría Que aquí también Porque La droga Alcanza A cualquiera De los estratos De la sociedad Porque es una Perversión Por el dinero Un dinero Hecho de manera Si se quiere Fácil Y mucho dinero Mucho dinero Claro está Se hace mucho dinero Con las criptomonedas Por decir una cosa Pero no es el mismo Efecto De la droga Pero Ahí vamos La gente va perdiendo La razón de ser Y dando la importancia Al dinero Pero en demasía Todavía vemos Estos muchachos Están jóvenes En Venezuela Que llaman Enchufados Luciendo Bueno Ropas muy caras Yendo a los mejores Restaurantes Amparados En En hechos Ilícitos Hechos Ilícitos De corbata Porque vienen Con el sello Nike O el sello De una X marca Pero eso Pero eso está Ocurriendo Una sociedad Despirtuada Señores Algo Tenemos Que hacer Por ejemplo Hay un furano Por allí Que llaman No voy a decir El nombre Que parece Como un zarcillito Que ofende Me ofende Y ofende A mucha gente A cada rato Cuando le da la gana Se ve Una sociedad Degradada Con este tipo De gente Utilizando Un medio De comunicación Como son Las redes sociales Para ofender Y decir cualquier cosa Como pasa Con Arafaría De Valdeyá Del exterior Que habla Del mortadelo Y Chávez Ya no existe Porque se está Quemando En el infierno O sea La gente Que empieza A ver normal La muerte Esperamos que te veas Esto es una Cuenta de estudio Para sociólogos Para psiquiatras Para psicólogos Porque La muerte Pasa a ser Una cosa Normal En el lenguaje De un Vamos a llamarlo Periodista De Daniel Lara Faría O de este tipo Creo que se llama Ender Jiménez Pasa a ser Normal La ofensa Pasa a ser Normal En boca De Mario Silva Por ejemplo Y otra gente De la televisión Se ha hecho Normal Cuando ustedes Dicen Por ahí Una propaganda Yo no la creía El viejito Pero bien viejito Pero es un Pa, 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 pa Señores Los primeros Magistrados Están obviando De que ellos Están refiriendo Al pueblo General Y están Maleducando A la gente La gente Prendida A compartir El lenguaje Oxeno Con su vida Diaria Eso Hay que Decírselo Yo nada Gano Urlándome De todo el mundo A través de la televisión Demigrando De la gente A través de la televisión Porque pierde El sentido Educativo La televisión Yo puedo Denunciar Sin necesidad De burlarme De nadie Ni por nada De escambio público Ni nada Por el estilo Es que Un tipo Con un salsillito Con una sonrisa Irónica O perversa Preguntándome Que si yo Me hice los senos Yo no sé qué ¿Qué es eso, Ale? Te quedó bonito, pues Te quedó bonito Vámonos Con promisión Revesando No se olviden, pues Suscribirse A La Verdad de Miguel En YouTube Agradecemos la ayuda A través de la De la moneda Que Le suscribe El canal de YouTube Que nos hace llorar Mucha gente Un poquito Pero Es bendito La intención Ahí bastó mucho Fíjense En los comentarios A través de los crímenes Que se cometen Que se cometieron Que se cometió ahora Con este Concejal Feminicida Y entonces Ahí está la foto De él Enseguida Alguien pone En las redes sociales El hombre nuevo Que prometía Chávez El santa Inves Perdóneme Esto sonó muy feo Pero es que Provoca ¿Cómo van a ser Si no es tan Bruto Vale Ese es el hombre nuevo Que prometía Chávez Entonces El hombre nuevo Que prometía La Cuarta República Bueno Imaginen ustedes Aquel El fulano El monstruo De Mamera El fulano Monstruo De Guarena Y los monstruos De todo X, X, X Son productos De la Cuarta República Porque la Cuarta República Los promocionaba ¿Qué ver? ¿Cómo se ha ido Deteriorando La imagen Del venezolano? Ah, la Alcaldera Guaira Burlándose De la gente Regalando Mira que este Conchicita bueno Mira que este Que ese es el pueblo Porque nosotros Es el pueblo Y el pueblo Y gracias al Presidente Maduro Que le regala El pueblo Maduro le regala El pueblo El pueblo Un pueblo Bolsa Según este Alcalde O se quedan Dos cosas O este Alcalde Está buscando Donde Lindarse O mira O desdice De verdad El pueblo Venezolano Han relegado El pueblo Venezolano A eso A la Y han ido Deteriorando Su personalidad En aquel momento Cuando el Presidente Chávez Dijo En uno De sus Programas De televisión El que no tenga Trabajo Que trabaje Con lo que sea Con su carrito Haga lo que sea Entonces salieron Los carros Piratas A la calle Salieron Los motorizados Salieron Los abusadores Invadieron Casas Invadieron Propiedades Que no tienen Por qué invadir Enseñaron A robar A la gente Todo el mundo Se sintió Ladrón Y dueño Pues yo Yo vivo En esta casa Porque yo tengo Aquí pagando Alquiler 15 años Bueno y que te manda Para pagar 15 años Alquiler Porque tú No tienes Tu casa O sea Tú no Trabajas Ah Pero te hace Rodear Tengo 12 hijos Tengo 7 hijos 9 hijos Y el canal opositorio En aquel entonces Venía de Globovisión Utilizaba esa figura Una persona abandonada Con 8 hijos Así O echado A su casa Vino la La fulana Esa Bono Madre soltera ¿A quién citaba El bono La madre soltera? ¿A quién citaba? A seguir Gratificando La figura De la madre soltera ¿Qué quedaba? ¿Qué se pierde? Dando una educación Básica En torno A la planificación Familiar Y evítala Que ese poco Muchachitas Adolescentes Embarazadas No nos queda otra Entonces acusarlas De prostitutas Acusarlas De lo que sea ¿No? Es un problema Educativo Y que tenemos Que estar pendientes De eso Yo no estoy Defendiendo el gobierno No es eso Sino Hay que tener Sin délices Ver las cosas En su Justa dimensión Para poder tener De verdad Una explicación En un contexto Que sea posible Nos lleve A tomar una posición Correcta Y no Eso es lo que Viene ocurriendo Ahorita Ustedes buscan Por ahí En las redes sociales Face you O sea Noticia falsa Ya salió Una por ahí Puesto en libertad O de roba Señores Eso no es verdad Ahora sí Ayuda mucho A relajar Al gobierno El que no haya Parecido Tal vez Gracias a mí El que no se haya Hablado más Nunca De Al-Za Quien finalmente Prácticamente Era un apóstol De la igualdad De los beneficios A los pueblos Etcétera Por ahí Salió Oye Ponme ese video Tenemos que verlo Un momentito De José Vierma Mora Diciendo que Que al presidente Maduro le duele No poder aumentar El cerebro El ministro Hay una necesidad Lo sentimos Y déjame decirte Que nos da Mucha Pero mucha Pero terriblemente Molestia Las medidas coercitivas Contra nuestro país Que nos tiene afectado Pero la gente cree Que nos tiene afectado Solamente Al sector Del estado Gubernamental Tiene afectado A los Treinta millones De habitantes Que hay en este país Entonces Nosotros sabemos De esa situación Mire El señor presidente Nicolás Maduro Sufre Le duele El No poder Elevar Los sueldos Él lo ha dicho Que se merecen Los venezolanos Y las venezolanas Que trabajan Y que así Ay Vierma Mora ¿Cómo va a decir Semejante cosa Chico? Si el país Se ha convertido En un relajo Hasta mira Hasta el Alcalde de Chacao Hizo su fiesta Aquí Hinchaca Ahora es todo Fiesta Vamos a cocer Un puyero Y aquí No está pasando nada De donde quiera Hacerte la liebre ¿Por qué? Porque aquí Hay que cerrar Vamos a decir Cerramos el negocio Bajamos la Santa María Y esperamos Vamos Con unos compromisos Y ya regresamos El otro tema Que tenemos pendiente Tiene que ver Con las elecciones Presidenciales En Puerta Se dice Se afirma Que van a ser Adelantadas Unos piensan Que el 8 De octubre Ya próximo Y otros que Para diciembre Pase lo que pase Las elecciones Ya tienen Ya tienen Ya es un mensaje De García Y estas elecciones Que vienen Depende De la conducta Del venezolano No esperen Aquellos que se burlan A diario De los venezolanos El pueblo venezolano Como lo hace El señor Este Alcalde de La Guaira O como lo hace El gobernador De Carabobo O como lo hace El gobernador De Alzuátil O como lo hacen Otros gobernadores Por allí No esperen La paciencia Popular El pueblo Es sabio Y valiente Dicen por allí No nos toman Por pendejos Y dale Que dale Y dale Que dale Tanto Alcántara Al agua El agua Alcántara Que se desborda No piensen Eso Señores Hay un candidato Presidencial Que no haya visto Que va Va a resultar Una paliza En la elección Por un lado Con una gran Attención Y por otro lado Con un Voto Castigo Contra quienes Ejercen el poder Se trata Del salario Que se desvanece Cada día más Ya estamos En el orden De los 33 Bolívares Por dólar El dólar Negro Sigue siendo Una cuestión Normal Cuando es un Delito Pero sigue siendo Normal Nadie Quiere hablar De la verdadera Situación De los Venezolanos Vienen Las propagandas Viene la gente Que se va Que sale Fuera de Venezuela A destinos Inciertos Porque una persona En su sano juicio Por más que sea Golpeada en Venezuela No se va A ir con sus hijos Al hombro A atravesar La selva Del Darien ¿A dónde Estamos llegando? No tenemos Sentido del ridículo Del riesgo ¿De qué? Hola Una vez más Que reine El sentido común Los candidatos Actuales Presidenciales Son muy Pobres En cuanto A cerebro Pero muy Pobres Y eso Permite Salidas Así como La de Digo yo Eso ocurre A nivel Continental Como el tal Mirey Javier Allá en Argentina Son locos Carreteras Pacistas Pero de eso Bueno Esto se queda Pendejo Y eso permite Personas como María Corina Machado En Venezuela Que atosigan Que atosigan De embustes A los Venezolanos Y eso Permite Que haya Manejadores De propaganda Que asomen A Nicolás Maduro Como Elegible Sin ningún Otro Para esas elecciones Triunfador Eso Eso no es verdad Los resultados Electorales Son impredecibles Por lo que viene Podrán inventar Lo que sea Podrán salir Por ahí Un candidato Hablando De la economía Humana Inventa Cada cosa La economía De mercado Todo lo Soluciona Vender Al país Completo Todo lo Soluciona Porque ya Al país Lo vendieron El equipo Que anda Con María Corina Machado Carlos Blanco Gustavo García Moisés Naín Toda esa gente Ya vendieron Al país Al tiempo Fueron los que Entregaron A CanTB Fueron los que Entregaron La electricidad De Caracas A presión Allí No es Flacamente Y eso Ya Una buena Tajada Pero como Eso se olvida Se vienen Otra vez Por el mismo Camino Yo creo que no O sea No hay como Defender a este gobierno Por supuesto que no ¿Cómo es posible Que la industria petrolera Haya caído Donde cayó? ¿Cómo es posible Que sigamos cometiendo Errores Y tengamos a un señor Que sabe De petróleo Que yo sé De medicina Terechea Que se llama Vamos a seguir Lo mismo No hay Razones No se ven Indicio De que estemos Rectificando No hay Vemos los hospitales En la situación Que se encuentran Y seguimos gastando dinero En cosas Baradías Vemos Vemos como Se han perdido Toda esa Gran cantidad De módulos De barrio Adentro Ya de los médicos Cubanos Ni se habla Muchos se fueron Entonces quedaron En Venezuela Y quitándole Las mujeres A otro Y aquel Bueno Aquello que pasó En el interior De la república Eso está ahí A la vista No tenemos gasolina Pero estamos Regalando gasolina Afuera No tenemos luz Estamos ofreciéndole luz A Brasil Imagínense ustedes eso Pero hay tantas Contradiciones No tenemos gas Estamos ofreciéndole gas A Colombia Ah porque El libertador La espada de Chávez Por América Latina La chequera de Chávez Confunden las cosas ¿Cómo les duelen Las verdades? ¿Por qué yo tengo enemigos? Porque digo verdades Simplemente Si no las diera Yo sería el hombre Más feliz del mundo Estaría en esos Conchabulos De sinvergüenza Aquí Sale un loco Por ahí Y dice cuatro cosas De la televisión Como este muchacho Que ni tan muchacho Es ya Y ahora Es candidato presidencial Es el mismo Se promociona Por allí Yo dije Verdad ¿Cuál verdad? Chico Porque peleaste con un diputado Cualquier canal de televisión El periodista peleando Con el entrevistado Es el que gusta Y eso no es nuevo En el pasado Vamos a recordar Recordar Tráeme a colación El video Donde Sofía Inver Narra O entrevista No he dicho A Luis Herrera Campini Eso es lo que se llama Guerra sucia ¿Dónde está? Mira Y tú no debías Tú no debías presentarlo En televisión ¿Por qué? Porque yo estoy No, no Porque eso es contribuir A la guerra sucia De acción democrática Eso Mira Eso es una herramienta Sofía ¿Qué significa? A acción democrática Inclusive Presentando ¿Qué? Zapata Se ha sacado ayer Una caricatura Diciendo que Con sus caricaturas Están haciendo Lo que les da la gana Porque eso lo presenta Como si fuera Una candidatura De Zapata ¿Por qué no lo sacan Como lo que es Una propaganda De acción democrática O del gobierno? Yo en ese particular No estoy dispuesto Sofía A aceptar Ninguna de esas cosas ¿No? Y mucho menos En la televisión ¿Entiendes? Mucho menos En la televisión Porque no hay derecho ¿Entiendes? A que la gente Mira Mira ¿Qué quisieron decir? Oye, no, no Yo no sé Qué quisieron decir Lo que te sé decir Es que es una cretinada ¿Entiendes? Que es una cretinada Y tú enseñas eso En la televisión Y yo me voy A llorar Luis Herrera Se molestó No se va a molestar Pues Pues esta señora Quiere decir una cosa Porque esa ya Se le antoja Pues Eso es lo que ocurre ahorita El periodista Quiere decir Lo que le da la gana Sin pruebas En la mano Ya están diciendo Que El fulano este Que mató Que le metió Candela A la esposa Es el hombre nuevo Que ya Escribe la culpa Bueno Vámonos con unos compromisos Ya regresamos No te vayamos No te vayamos ¿Qué es lo que ocurre? Que se va a molestar Que no te vayamos No te vayamos ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos Venezuela, te presento a CienOfertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio. CienOfertas.com Estamos llegando al final de las verdades de Miguel en su programa de YouTube. Un chico, chicas, y pensando, la dignidad de la persona vale un cargo, pareciera. Hay una persona que estuvo o criticó a Hugo Chávez, que no es malo, está en su derecho. Era muy cercana a Chávez, era su esposa, o fue su esposa, pero lo criticó, le pidió renuncia, dijo cualquier cosa de él, de este gobierno, y ahora ha sido designada segunda cónsul en Curaçao. Se trata de María Isabel de Chávez. ¿Dónde quedó María Isabel? ¿Qué son las cosas que han dicho y que se dicen? Por allí, un amigo mío, mandó como si fuera una novedad, algo sobre la muerte de Nancy Colmenares, otra esposa de Chávez. Y mandó una carta que le escribió supuestamente Nancy Colmenares de Chávez, o a Chávez, pues, antes de su muerte. Le da la carta, y esa carta no la escribió Nancy Colmenares. La casa larga. Nancy Colmenares no pasa sin desmeditarla de maestro de escuela. Tiene un nivel hasta ahí, pues, y a primaria. Pero que lee la carta, sabe que no la escribió ella. Se dirige al más allá. Y siguen traficando con la muerte de Chávez. Chávez sirve para todo. O sea, manejamos el legado ya cuando nos da la gana. ¿A dónde vamos a ir? Exigimos dignidad, pero no tenemos dignidad. Eso se compra en botica ya, ¿no? Por decir botica, utilizando un término viejo. Se compra en pulpería, en farmacia. La dignidad no tiene valor en este tipo de sociedad. Presumimos que tenemos la verdad y decimos cualquier cosa. Y atacamos a las personas con cualquier cosa. Y decimos, vamos a presentar pruebas, pues, tenemos pruebas. Y nunca presentan las pruebas. Pues, otra cosa, que todo el mundo pide pruebas. Y no, y salen, no, mañana dice, se publica en la conchinchina. No, Miguel Salazar, consumidor de marihuana. Y aquí un periódico, las redes sociales los transmiten. Así por así, porque les dio la gana. No, me lo olvidé, en un momentito, se lo publicaron afuera. Yo lo que estoy haciendo es repitiendo. Malintencionado. Pues, eso es lo que son. Yo, yo, revisando, revisando las encuestas, ¿dónde sacará esas conclusiones que tiene la llamada Inca Blas, de Oscar Schemen? ¿Dónde sacará? ¿Eh? ¿De dónde sacará? Me pregunto. Según Oscar Schemen, el país está feliz. Mi técnica. La mitad piensa que el socialismo puede derrumbarse. ¿Cuál socialismo? ¿Qué Schemen? ¿De qué sucedió en el momento de hablarlo? La otra mitad confía en que el gobierno puede enderezar. Todas las cosas que tú dices en tu encuesta no son verdad. Tú pagas. Me parece. Todo. Es un criterio muy personal. Entonces, ¿cuál es el mejor posto? Yo no tengo que hablar de eso. No tengo que hablar de eso. Yo quisiera, y es mí mismo, lo que más, o sea, lo que persigo, es que esta verdad de YouTube de esta semana tenga un, o sea, un eco. Sea una especie de mensaje de García. Y ojalá quienes están en el gobierno tomen las cosas que digo en serio. porque después será demasiado tarde. Y tarde. No sigamos perdiendo seriedad. porque no vamos a ninguna parte. No vamos a ninguna parte. Será pues hasta el próximo domingo. Gracias. Gracias.